Juan Carlos Bolaños con fuerza pública para que nos colabore. No se burle de nosotros. Usted, por favor, díganos los nombres de con qué diputados usted se ha reunido. Para estar claros, doña Patricia, para estar claros, muy, muy claros, no me rompo, ya le crean bien, esos son temas que ampliamente no recuerdo con exactitud, ya se lo respondió a un montón y para que estemos claros, espero que eso que usted está mencionando me des correa.